Es una niña muy coqueta. Se combina desde sandalias, ropa, hasta lo que lleva en la cabeza. Lo tomó muy bien ella, el hecho de que se le cayera su cabello. Nosotros pensamos que se iba a poner mal. Pues ya, tenía su cabello largo. Le dije a mi papá, papá, yo no voy a dejar que la leucemia me gane a mí. Yo la voy a quitar de mi vida. O sea, afuera leucemia, afuera. Ahí, porque yo quiero pintar. Un piquetito nada más. Ahorita me van a canalizar, me van a seguir poniendo la quimio. No pasa, mamá. Ya, me pongo a llorar porque cuando a veces pican bastante, duele. Mira cómo me tienen ya. Pues ya no quieren, me hacen sufrir. Bueno, aunque yo no quiero que me canalicen, me tienen que canalizar porque es por mi bien. Me gustaba ir a la playa, pero ahorita no se puede. Me iba a ir a la playa, ya no voy a poder ir por las quimias que me están poniendo. Tarda mucho. Tarda mucho. Todos juntos. ¿Le podemos ir leucemia, afuera, leucemia, afuera? Fuera, leucemia, afuera, leucemia. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 Ya no regresé a mis clases de danza. Tuve una recaída. Y ella ha luchado mucho y pues nuevamente habían células malas. Pues a raíz de la recaída, si a la niña no se le realiza un trasplante, no tiene probabilidades de vivir mucho tiempo. Nuestra preocupación también fue por el lado económico porque cuesta muchísimo dinero. Pues gracias a Dios, Fundación Teletón nos está ayudando, nos está echando la mano. Y en vuelta de un mes le hicieron el trasplante a la niña. Yo quiero mucho a mi hermana. Y yo le doné las células madres para el trasplante de mi hermana. Hola, hermanita. Agradecerle todo lo que hizo por regalarme la segunda oportunidad de vida. Ella es la que nos da ánimo. Papá, yo quiero seguir viviendo, quiero seguir luchando. Porque ella es el motor de todo esto. Tiene ganas de vivir. Se ha tenido complicaciones porque después de que la trasplantaron le dio una enfermedad. Llamada injerto contra huésped, como un rechazo al trasplante. Cuando salí de terapia intensiva no recordaba a nadie, usaba pañal. Pero ya después, poquito a poco, me fui recuperando y fui recordando a toda mi familia. Pero yo tenía fe en Diosito que no me iba a ir. Sí, tengo muchas cosas todavía en mente por hacer. Esta enfermedad la encaró con mucha valentía. Dios le mandó una prueba, ¿no? Pero de esa prueba hay muchos ángeles que están a su alrededor. Me fui al hospital con mis papás. Me estuvieron revisando y los doctores habían dicho que la lucemia ya se había ido de mi cuerpo. Ella se empieza a involucrar ya en todas las actividades que conllevan a la edad de ella ya. Yo no estoy contenta porque regrese a clase. Ahora pues ya estoy haciendo mi vida normal. Es como convivir en familia. Ya puedo estar con ellos a toda hora. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. El cáncer me robó parte de mi infancia. Pero cuando vengo aquí a la playa siento como que estuviera volviendo a revivir. Le doy gracias a Dios que el Teletón existe. Porque si no fuera por el Teletón, no estuviera aquí. Yo aprendí a ser valiente, a cuidarme, a quererme a mí misma. Estoy agradecida por la vida. Gracias. 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 Gracias.